Buenos días chicos, saludos de aquí de DeBosqueGoloso, mi canal de YouTube. Hoy le traigo una receta para el calor que está haciendo, yo creo que rica, rica y a todos nos gusta. Vamos a hacer un helado de menta con chocolate que nos va a encantar a nosotros y a nuestros niños, para que nos guste la menta y nos guste el chocolate. Vamos, tenemos aquí los ingredientes, son súper fáciles, lo podemos conseguir en cualquier supermercado. Yo tengo por aquí hojas de menta, ya lavaditas y bien secas las hojas de menta. A ver, aquí, hojas de menta. Tengo chocolate, ¿vale? Chocolate negro, pero puede ser el chocolate que ustedes quieran. Tengo leche, una taza de leche, que vamos a moler la menta con esta leche, ¿vale? Tengo leche condensada y tengo nata semi montada. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Para empezar, vamos a coger nuestra menta, hojas de menta, con nuestra leche y la vamos a moler muy bien. Y después la vamos a colar para no encontrarnos ningún pizquito de hojas, ¿vale? Mientras que hacemos esto, ustedes van preparando sus ingredientes. Tengo mi menta molidita. Le he dejado unos pizquitos, pero que vamos, que no van a molestar porque son muy chiquititos y se quedan muy bien moliditos, entonces no nos van a molestar. Simplemente nos va a dar un sabor riquísimo, pero riquísimo. Ahora cogemos nuestra nata, nuestra leche condensada. Y la vamos a ir incorporando a nuestra leche, ¿vale? Con nuestra menta, aquí. Vamos a ir incorporando. Como 200 mililitros, por ahí. Esto ya también es al gusto de cada cual, ¿vale? Le hemos incorporado. Y ya lo que se me había pasado era que si querías para tener otro color, un poquito más verde, le podemos poner verde, ¿vale? Se lo vamos a poner ahora. Para que nos salga un poco más de hull. ¿Les parece? Bueno, lo agregamos. No mucho, para que tampoco se vea que no, que parece que no es natural. Y le damos vuelta con nuestra leche condensada. Mira qué color ha cogido, chiquillo. Precioso. Mira. Aunque sí es verdad que parece que huele un poquito como a pasta de dientes. Pero está buenísimo. Háganlo para que vean. A ver, los trocitos de la menta no se ven. No se ven. Pero le dan un sabor y una textura frescor increíble. Bueno, ya en este paso que ya hemos puesto nuestra leche condensada. Y ya lo tenemos bien dulcito. Vamos ahora a agregarlo a nuestra nata. Semi montada. No tiene por qué estar montada total. Aquí le agregamos nuestro chocolate. Puede ser chocolate negro, como en este caso tengo yo. O puede ser chocolate con leche. Eso también es al gusto de cada cual. ¿Vale? Y vamos a ir incorporándole nuestra mezcla. Así. Todita para adentro. Ustedes saben que todas estas cosas para casa. Y vamos envolviendo. Así. Hasta incorporarlo bien. Bien. Así. Que a lo mejor probamos y queremos que a lo mejor decimos ¡Ay! Pues lo quiero más dulce. Pues le ponemos un poquito más de leche condensada. ¡Ay! Pues lo quiero con un poquito de licor. Pues le ponemos un poquito de licor de menta. ¿Vale? Ya eso es al gusto de cada uno. Yo como en casa lo vamos a comer. Pues. Y también tengo niños pequeños, sobrinos que le voy a dar. Pues no le voy a poner licor. ¿Vale? Pero también es al gusto. Aquí lo tenemos este verde. Pero lo quiero más verde. Pues le voy a poner más colorante verde. Esto es opcional. Si lo tienes bien y si no, no pasa nada. ¿Vale? Lo dejas así como está. Entre más hojas verdes de menta le pongas, más sabor a menta van a tener. Por eso yo le puse un buen puñado de hojas de menta. ¿Vale? Póngale hojas de menta porque le da un sabor exquisito y entre más hojas de menta le pones, más rico se te va a saber. Mira. Aquí ya vamos logrando el color que queremos. Para tampoco no dejarlo en un color que parezca un verde lechuga. Así. Todo incorporado. Y ya, ya lo tenemos. Ahora ya lo ponemos en nuestro recipiente. Yo en mi caso lo voy a poner en este recipiente. ¿Ok? Para meterlo al congelador. Lo taparemos. Mira. Mira qué textura. Ahora sí. Todito. Quedó un poquito, pero este lo pongo yo en otro lado. Así. ¿Ves? Y ya nada. Ahora el congelador. Y una vez ya lo tengamos, ya lo muestro para que ustedes vean cómo ha quedado de cremoso. ¿Vale? Aquí está el otro lado. Y vayan preparados de menta con chocolate. Yo lo voy a servir aquí. Y le vamos a poner una decoración con chocolate. Pero la decoración puede ser opcional. Cada uno la que quiera. Vamos a ver qué tal. Mire. Mire qué suave está. Mira. 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 Mire. Mire qué suave. Mire. Qué rico. Y los trocitos de chocolate. Háganlo para que vean que está buenísimo, chiquillos. Mire, mire. Está cremosito, cremosito. Mire. Mire qué bueno está. Mire. Así. Bien. Riquísimo. Ahora le voy a poner chocolate. Así. Así. Mira. Así. Riquísimo. Háganlo. Háganlo. Y cómanselos. Que para el veranito ahora está buenísimo. Chocolate de menta con chocolate. ¿Vale? Y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí conmigo. A acompañarme un día más. A mi canal. A Bosque Goloso. Les animo que sigan suscribiéndose. Que me den un like. Que me apoyen. Y como siempre os digo. Cuídense mucho. Y muchos besos. Y muchas gracias. Desde aquí. Desde Mila Canarias. Y muchas gracias. 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 Gracias.